¡Suscríbete! Aquí, si vamos aquí para la izquierda Está, digamos, la Mansión esta de la familia Finolis Aquí la mansión De la familia Finolis hay que hacerlo en varios Días, ¿vale? Entonces Si hablamos con este chico, ¿de acuerdo? Nos enfrentaremos a él, que es lo que vamos a hacer Ahora, ¿de acuerdo? Al día siguiente Ya aparecerá en su casa Que es esta pequeña choza de aquí ¿De acuerdo? Y ya después de eso nos podemos Enfrentar al resto de miembros de su familia, ¿de acuerdo? Así que, para ir preparando Esa parte, bueno, primero vamos a enfrentarnos aquí Al niño y ya está, todos los días igual ¿Qué le voy a hacer si no hay nada que Extraerme? Oye, ¿te ha rotado un combate? ¿Te apetece? Dice, sí. Vale, venga, vamos allá Vamos a ver qué tal, estos Los de la familia Finolis se supone que tienen Pokémon a nivel 60 y algo, así que Bueno, Finolis Cristóbal Finolis Cristóbal Saca a Weasel. Sí, que ya está A nivel 60. Bueno Un Pokémon no es la mejor opción Delante de Weasel, pero vale A ver, dentro de KB pues A ver, yo quiero hacer un lanzadragón Que en principio me sueles estar porque me quita el objeto Que potenciaban los ataques de tipo dragón Lo cierto es que ahora mismo Soy bastante débil frente a Pokémon De tipo agua, ahora que me doy cuenta Porque no tengo Realmente nada en el equipo Que pueda contrarrestar, antes llevaba a Céptrica Pero Pero ahora Lo más potente que puedo llevar Realmente es al dragón A Haxx o Sakari Me encanta Me encanta Me encanta No, es que le he subido Como mora la garra dragón No, no, pero porque le he subido también Con danza dragón le he subido todo Ah, claro Claro, claro No, yo no le he llegado A ver, también es una primera evolución Ah, no soporto a los bajos Bueno, que sí Niño, Finoris Me has caído bien Ven a mi casa Te enseñaré algo Muy guay que tengo Vale Y nos lleva a su casa A ver Mira, Pokémon Ha subido a nivel 55 Qué bien Oh, quiere aprender rugido ¿Qué hace rugido? Creo que era básicamente Obllentar al rival Sí, creo que sí Era un típico ataque de Growlito O cosas así Me lleva el objetivo Que es cambiado por otro Pokémon Ah, ahí está No, no quiero aprender rugido Dice ¿A qué mola? ¿A qué es grande? Esta es la casa de recreo de mi papá Como si estuvieras en tu casa Aunque la verdad No esperábamos visitas Y tampoco hay mucho que hacer Papá estará ensimismado Con los objetos en las ruinas Tú tampoco tienes nada que hacer, ¿no? Ven mañana también Yo estaré encantado de combatir contigo Dios Ahí está Están aprendiendo todos los ataques del mundo Mis Pokémon A ver, última baza Solo puede usarse Tras haber agotado Todos los demás conocidos Por el Pokémon Pero hace daño 140 y precisión 100 ¿Con ataque final? Claro, pero eso significa Que tienes que haber hecho Cuatro movimientos Que tiene que haber sido Un combate En el que te haya dado tiempo A hacer cuatro movimientos Sin que te maten a ti Y sin que mates tú al otro Por lo que tú veas, Aria Lo que tú veas, ¿vale? O sea Pero Tienes que hablar con el niño Finolis Venga, vale Le voy a quitar mordisco ¿Qué por cierto? Porque triturar es más potente Hemos comprado algunas Ultra Balls Fuera de cámara ¿De acuerdo? Yo tengo ahora mismo Creo que tengo más de 60 O sea Yo he ido muy cheto O sea Aria creo que ha sido más comedida Yo es que me parece exagerado Lleva 60 Ultra Balls Aria parece poco, eh Con la cantidad de Pokémon Que posiblemente podemos capturar Me parece hasta poco Sí, tío, pero vamos No sé Me parece un poco exagerado ¿Qué quieres que te diga 60 Ultra Balls? A lo mejor yo me he quedado corta con 20 No te digo que no Pero 60 me parece excesivo ¿Quieres que te diga? Y este tío... ¿Has visto el panel electrónico? Están dando la noticia de última hora Sobre apariciones masivas de Pokémon ¿Y para qué sirve? Lo de las apariciones masivas de Pokémon ¿Significa que te van a salir con más frecuencia? ¿Unos Pokémon determinados? No lo sé Es algo que siempre me he planteado Y hemos llegado aquí a la ruta 13 Que en teoría En teoría Nos lleva al Al boquete gigante Pero claro Aquí también hay entrenadores Claro, of course Of course Vaya, parece bastante fuerte ¿Te gustaría conocer a mi equipo Pokémon? No me estás dando opción Tampoco me has dado la opción A decir que no Uy, es una señora mayor Marquesa Kuki Aquí hay como mucha nobleza ¿No? Sí, sí, sí Es que están en Marinador Ciudad de Vacaciones Ah, vale, vale El Resort, Pokémon Vale, vale Bueno, así que Eso sí, 64 Quieres que toque Es que están muy chetos Madre mía A ver, luego te dan una birra Y experiencia Porque dices tú Ya que para los ochentaos que están Es como Jobar Bueno Si me echo Que vale Que vale el hecho de que tenga Repartida experiencia Pero también le tengo equipado A este El huevo suerte O sea Que aún así Sí que debería de estar ganando Más experiencia Vaya Pero nos viene bien Toda la experiencia que podamos ganar Nos viene bien O sea Y tampoco parece que te estén resultando Muy difíciles de derrotar Ya hasta que te hacen un paranormal Y te quitan la mitad Ya, ya Sabes Aria habla Aria habla Y sobre el precio del pan No, no A ver No que hable y suba el pan Pero me deja fatal el juego siempre Cada vez que abro la boca Voy a empezar a callarme Y a jugar en plan Como si fuera Que se yo Un Pues eso Así Todo el rato A ver Combatamos con nuestros Pokémon Mientras admiramos el hermoso paisaje Bueno, me digo Vale Ok Pues venga Vamos a darle Totalmente O sea Tío serio Totalmente ¿Tú qué Carolo? Es que ¿Qué esperas de alguien que se llama Carolo? En plan I feel sure I feel sure I feel sure ¿Sabes qué? A Carlos V También En En algunas zonas de Europa Le llamaban Carolo Chimecho Pues Si a este le ha hecho Un psiquico Ese Mael con paranormal Me ha quitado la mitad de la vida Vale Pues entonces Voy a sacar a Coco Me acaban de dar un puerrazo Que lo sepas ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? No sé No hace que ame más las verduras No Sinceramente Es que Claro Es que te pegan un puerrazo Es lo que tiene ¿Sabes? Gran Bull Vale Voy a cambiar Porque Gran Bull Este tipo normal En teoría Roberto No le debería afectar Ninguno de sus ataques Siempre y cuando Se han dejado Claro Porque Gran Bull Aquí ya Todavía no es Hada ¿No? Claro Oh Ryutatsu ha subido A nivel 61 Qué bien O sea 51 Que diga Perdón Qué bien Uf Impactante Me encanta que un Golem Sea más rápido Que un Es increíble O sea Este Pokémon Es increíble Es un bicharraco Enorme No sé cuántas toneladas Pero no importa Casi me revienta Con triturar Claro No contaba con esa tesitura Es fantasma No, no Claro No contaba con eso Así que Claro Es que A ver En teoría No tiene por qué tenerlo O sea Bueno A ver Que sí Pero no puedes aprenderte Todos los posibles ataques Que pueda tener un Pokémon Vale O sea Adiós Adiós Que pena Bueno Pues voy a ver Si le frío el puerro A este muchacho ¿Puerro frito? Frito no Asado Yo creo Mejor Con mi golpe calor Le frito O sea Tú quieres puerro frito Bueno Frito no O sea Asado más bien Diríamos Sí Asado Con salsa barbacoa He carbonizado el puerro Más bien Ahí está Vamos a seguir Luchando Eso sí Y nos da cada uno 12.000 y algo de pasta O sea Sí Eso sí Nos estamos haciendo ricos Que si llevásemos Mon amuleto Fliparías Sí Podríamos De hecho Creo que tenerlo Lo tenemos A ver Pero es que Ahora mismo No andamos cortos De presupuesto Precisamente Ya pero bueno Tarde o temprano Nos vendrá bien Vendetta No es muy eficaz A ti no te has sido Muy eficaz A mí me han matado No te voy a rematar Al fantasma Sabes Pero bueno Es que claro Contra Pokémon Que es de tipo Lucha Vendetta Creo recordar Que es un ataque Tipo siniestro O tipo normal En cualquiera De los dos casos No es específicamente Fuerte Contra Pokémon Así que Vale Pues bueno Voy a ponerme la bici Sí Lleva razón Yo también Ahí está Señora Apártese por favor Y quizá también igual Deberíamos ponernos el favorito Pero claro Si vamos con la bici No vamos a poder usar el favorito Ya no eso Sino que nos interesa Ir a por Avanzar 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 Pero pueden haber objetos interesantes Seguramente Hola Señora ¿Por qué has caído en el cielo? La carta que había enviado No lo sé ¿Tú me dices algo? Pues sí Pelea Básicamente Una mujer suena en la playa Sosteniendo su sombrilla ¿Quieres hacerme compañía? No quiero que se ponga Suena muy mal No quiero que se ponga Algo celosa Es decir Hola Aria ¿Qué tal? No estaba poniéndome celosa Pero hombre ¿Ahora que lo dices? Uf Es que estoy por Estoy por meterme a A Cepstrica otra vez En el equipo Porque Que me tengan que estar Con estas A ver Es que luego No sé si Cepstrica Te va a venir Mucho en la liga O sea Esto es algo Pseudo temporal ¿Sabes? Ya Pero En plan Estas en costa Los suyos Que te saquen Pokémon El tipo agua Ya está Ya Pero Bueno No sé Igual De tal manera Son primeras y evoluciones Es que no Nos tienen evolucionados Ergo Nos dan Mogollón de menos experiencia Que yo no termino de Terminar de ver esto Que hacen aquí Yo me voy a meter por aquí A ver si Oh Pokémon Pokémon Oh Suelo Suelo no lo tengo ¿Intento conseguir A suelo? Vale Voy a intentar Si lo consigues Si lo consigues Se llamaría Adriel Que es el número 27 De la lista En un mes Ojo Cuidado Que es Tipo volador Me está haciendo un golpe aéreo Y me puede hacer mucho daño Como le llevo muchos niveles Aguanto Pero Puede poner en problemas Realmente Este bicho Bueno Muy bien Pokémon Ahí me gusta Ahí te he visto Bien Vale Vale Ok Pero que tú has subido Por donde la hierba Si Si Te parece mal Hola buen señor Me parecía un buen sitio Para Pero hay que quitarme la bici Porque si no Eh ¿Ha caído una carta del cielo? ¿Qué le pasa a esta gente Con las cartas Que caen del cielo? Dios mío Yo que sé Yo que sé Les caen cartas Oye 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 Swallow No O sea No me parece esto bien Eh O sea Vamos a ver Pero como sigues con el tipo lucha Ah claro Si estás intentando capturarlo Es verdad Pero bueno Le saco otra cosa Que sea más dañina Y me lo cargo Eh A ver Es que tu Pokémon Ahí puede morir Ya 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 Bueno Ya está Ya está Ultraval Bien Pues le voy a llamar a Adriel Que es el número 27 De la lista ¿Vale? Yo me he encontrado Con el típico pescador Que tiene pinta Ha dicho Si en pesca excepcional Lo primero va a ser con tentacle Tiene pinta de ser El típico pescador Con 6 tentacles ¿Qué dices tú? Son un dolor de muelas Literalmente Porque te dan Muy poquita experiencia Bueno Tentacle Para variar Pues me gusta el nombre de Adriel Para esta Pajarita Que no confundir con Ariel Adriel No sé Es bonito ¿Te imaginas que tuviéramos Un Pokémon Tipo agua Y le llamases Ariel Con la sienita? A un Goldeen Se lo pondría Seguramente Bastante de cabeza ¿Eh? O sea Venga 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 Cárcatelo Pues si es que no se le ve Tío No en serio O sea Es que me estoy planteando Muy seriamente Llevar a Céptrica El problema es que Céptrica Se ha quedado muy atrasado De nivel Entonces realmente No voy a tener que Llevármelo a farmear Si quiero Pero bueno No sé No sé Cambio Pero claro Es que ahora mismo Ahí está mi debilidad El tipo agua a mí Claro Es que tú Estás igual que yo Tú tampoco tienes Posibilidades con los Tipo agua Y es que yo O sea Yo fuerza bruta Con tipo dragón O con Manolito Que es tipo agua Básicamente Haciendo los ataques De tipo hierbalazo Si Que buena idea fue ¿Eh? ¿Quién te lo comentó? La verdad es que Tuve una idea estupenda Si, si Fue Manolito Me lo echó ayer por la noche Ya, ya Manolito Será posible Desagradecido ¿Ves? Es que Céptrica Tiene nivel 144 Se ha quedado muy Muy atrasado Y este más todavía Y este hambre menina Esto va a ser un sacrificio Vamos De tomo y lomo Y este igual Este tiene nivel 22 Estaría muy bien Pero es que tampoco sabría Por cuál Eh Sustituirlo De mi equipo Ahora mismo ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestros consejos En la caja de comentarios Si meto algún tipo planta O algún tipo eléctrico En el equipo Para contrarrestar Ese problema De los tipo agua Dejándole abajo En la caja de comentarios ¿Cuáles serían vuestras sugerencias? Si meter a ¿Cuál de estos meteríais? En caso de que metierais alguno O no Meteríais ninguno Opinad Por favor Me gusta Saber vuestras opiniones Y muchas veces Si puedo Las sigo Lo que pasa Que hay otras veces Que no me viene bien Madre mía Ha caído hiper mega Envenenado de la vida Porque se ha sido derrotado Y no se lleva la última experiencia Ha sido lamentable ¿Sabes? O sea Muy lamentable Han quedado en tablas En tablas En tablas Dios O sea Pa dos zonas de hierba ¿Cómo? ¿Me estás retando? ¿Are you retating me? Muy bien Espero que sea fuerte ¿Are you retating me? ¿Ian retating you? Uh Tiene tres El joven Camilo Nincada Bueno A ver Nincada Es tipo bicho Hay un señor mayor Debería Agua Debería De poder hacerle Un golpe calor Pero Ahí vas a necesitar corte Si quieres acceder No Hay hierba hacia la derecha No Pero Hay dos Marbolitos Delante Que si no tienes corte No vas a poder Acceder Vale Pero vamos Que lo mismo Es un objeto No lo sé O sea Sí, sí, no Claramente es un objeto Se ve que es un objeto Pero Mothin ¿Quién es Mothin? ¿No? Seguir luchando Venga Tiene pinta de que este tío Tiene bichos Efectivamente Oh, que mona Claro Mothin Por Moth En inglés Polilla Es Moth Tiene Tiene sentido Mothin ¿En serio Está utilizando Escaval? ¿Mincada? Sí Pues es bonito Pues Hola, ¿qué tal? Me llamo Dani Si no fuera porque Los tipo bichos Siempre se quedan Muy cortos Bueno, también Depende del tipo bicho A ver Por norma general Los tipo bicho Suelen ser Suelen quedarse Muy cortitos De nivel Siempre Y tal Vamos No sé O sea Sube muy rápido Sube muy rápido Pero Y para las primeras Stage del juego Está muy bien Pero enseguida Llega el momento En que digamos Se te quedan obsoletos Entonces al final Pues a mí Los tipo bicho ¿En serio te acabas Sacar un Metapost 63? Sí O sea Se quedan cortitos De nivel Menos los de los NPCs del juego Que tiene nivel 63 Pero es cortito También el entrenador Me han dicho Sí, porque A estas alturas Debería de ser Ya un maravilloso Butterfly Si el juego Pero hace siglos Normas Es que No, este Este está rentando Para el Let's Go Para el combate Definitivo de Fortaleza vs Fortaleza Vale, vale Definitivamente O sea Este está entrenando Y luego se irá canto Me parece sublime Lo de las Fortalezas vs Fortaleza O sea La evolución De Tangela Pues voy a intentar Conseguirlo Si no te parece mal Lo que pasa Que realmente Con Este Pokémon Quizá no es La mejor De las ideas Hombre Conseguirlo No, derrotarlo Fijo Esto que es Zona Tangela O sea No aparecen más Que Tangela En serio Estujón Una animación Mola un montón Y quita bastante vida A ver Mira para otro lado Chica No, no parece que vaya A mirar por otro lado Va a tener que meter Pero podías haberla rodeado Ha hecho la mago Se ha girado para la izquierda Y ha dicho Esta es la mía Se va para arriba Ha dicho Ha Te he visto Te he engañado Ha Madre mía Chica linda Por lo menos Es linda Oh Pero Tangela O sea Tangro Que diga Me hace cosquillas Si Me lo ha dicho A mi antes Tangela Es la que intenta Conseguir Que al final Ha hecho crítico Me ha hecho cosquillas Nunca Nunca he conseguido Tangela En un juego Fájate lo que te digo Yo Pokémon Pop Pero Más allá de eso En juegos digamos Canónicos De Pokémon Yo creo que Yo sí En Pokémon amarillo También No sé Es que es el típico Pokémon que no Tangro Me estás tocando La moral Por favor Sé tan amable No tengo vallas Para poder echarte Como en Pokémon Go Por favor No puedes echar Una Franbo No Así que por favor Tangro Sé tan amable De quedarte dentro De la Ultraval Venga va Es que estoy intentando Subir a Aurora Lo máximo posible Porque creo Que va a ser Tan growth Me estás tocando La moral Tan growth Es que no sé Qué es lo que hace Cosquillas Qué me está bajando Con cosquillas El ataque No me duermas A lo mejor De tanto bajarme El ataque Si le hago ahora Un demolición No me lo cargo Y ahora se está curando Absorbiendo Me vida Y me ha dormido O sea No es funny Bien Se ha despertado Tangro Pues se va a llamar Amo Amo Se va a llamar Amo Y me ha envenenado ¿En serio? Pero qué ruin Sus brazos están hechos De plantas Que se agarran A las cosas Si se las cortan Vuelven a caer Enseguida ¿Sabes a lo que me recuerda A este Pokémon? A un personaje Que salía En la serie De Avatar La leyenda de Aang Cuando iban al pantano Vale Y esto es Pueblo ladrillo Vale Entiendo Que por donde Estaba el viejales Que aquí hay un atajo Moviendo la piedra Es por donde Tenemos que ir O sea Necesitas surf Creo que sí Por donde El viejales ese que Ostras Pues Pero estás Si sigues para arriba Llegas enseguida Al siguiente polo Y así lo Lo desbloqueo Aunque primero Tendré que pagar El peaje De pelear Con esta señorita ¿Quieres que nos divirtamos Un rato? Pues no Déjame en paz Yo voy aquí Caminando tranquilamente Porque tienes que venir A atacarme Es que de verdad En este juego La gente está Crazy de la vida Intentando atacar A todo el mundo Todo el rato Ah Ya está Perdón Tenía que desahogarme No voy de NMT De venen asquerosas cartas ¿Qué dices tú? ¿Para qué? Pues no sé Supongo que será inútil ¿Bote? ¿Tiene bote? ¿Me lo va a matar? Venga Es que mi objetivo Es que me da igual El resto de Pokémon No voy a completar Los Pokédes Pero O sea Ay Dios Venga Subilo Que bote Es muy potente Y encima Es tipo Pájaro Que si lo hubiera dejado O sea Tipo volador Si lo hubiera dejado ahí Le vas a hacer derrotarte Pedazo Subilo O sea No puedo ir con la vida entera ¿No? O sea No me vais a dejar ir Con la puñetera vida entera No ¿Para qué? Snubbull Con un carro al otro carro Rápido Sí 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 Tengo un X y cambian los tornos Pero ¿Ves cómo no podías llegar a ese objeto? Sin embargo Por aquí hay un puente Que a lo mejor te permite llegar De manera más acortada ¿No? No lo sé No Bajas ¿Y derecha? Sí Pero que había un puente ¿No lo has visto? Ah sí Pero voy a ir a coger el MT psíquico Es que no tomo ninguna No Pero que eso no es para coger la MT psíquico Swarmis Uy Espora Maldita sea Esto es lo mismo que te ha hecho a ti, ¿verdad? Sí Es que das tres pasos y Pokémon Tres pasos y Pokémon Tres pasos y Pokémon Es que es muy asqueroso En fin Venga O sea Me encanta el sistema de Let's Go En el cual ves y dices tú Pues me apetece Pues no me apetece Ya está Sí La verdad es que en ese sentido Está muy bien Let's go Porque hay veces que Tu objetivo Hay veces que tu objetivo Claramente es ir a por conseguir Pokémon Y todo muy bien Pero hay otras veces que Sencillamente no te apetece Quieres hacer otras cosas Avanzar en el camino No sé Y que te anden saliendo Pues es un poco Estás ya en el boquete gigante Claro Si es que te Lo que pasa es que el interior del boquete gigante Por lo que tengo entendido Es bastante laberíntico Y es en plan Rollo además Ir con repelentes Si no quieres que te salgan 20.000 Porque claro Es una cueva Seguro que es laberíntico Seguro que es laberíntico Yo estoy viendo ahí La salida enfrente No sé Yo es lo que he leído Por ahí Bueno Y he llegado A la otra ciudad Que me faltaba Por desbloquear Así que Vale Pues a lo mejor Si que es laberíntico Vale Un ajedragón Es que me falta fuerza Yo creo Pero vamos Con un repelente Yo creo que más bien De todas maneras Esto si es Cana de Zahori A ver Miniseta Bueno También es malo que me dan Bueno pues Oye Audino ¿Dónde está? Tenía Audino En el cementerio Pero bueno Aquí ella realmente El cementerio No es cementerio Pero bueno Voy a intentar En En consideración A vosotros No utilizar a los Pokémon Que están muertos Lo que pasa Que Audino En ningún momento Ha estado muerto Sabéis Lo que pasa Que se ha ido ahí Por Porque el último Pokémon Que cogiste Estaba en el cementerio En la caja de cementerio Venga Date prisa Aria Ah no Porque utilicé un zombie Porque utilicé un zombie Vale Ya está Justo en la puerta Ha dejado de hacer Efecto El referente Pero eso es guay ¿No? Justo en la puerta Ostras Oh niebla Niebla y más niebla Qué guapo Es muy guay El efecto Es muy guay Pero claro Ahora no sé si ponerme Repelentes o no Yo es que no sé Cuántos tengo Así que creo que voy a Gastar mis ahorros En repelentes Sinceramente Es como un bosque Dentro de la cueva Una más poción Por aquí Venga Aria Date prisa Por Dios Que al final Va a quedar el capítulo Eterno Vale Voy Vale Por aquí puedo avanzar Vale Ok Un revivir Que me viene de lujo Un absol Mira que bonito es Es un absol Qué pena Me vas a hacer Para poder entrar a la vuelta Sí Mmm ¿Cómo me has pasado? Es que no hay No hay forma de pasar Mira Propongo hacer un pequeño corte Y ahora cuando lo encontremos Continuamos Vale Bueno chicos Que tenía Truquis Que básicamente Tenemos que localizar Este mini laguito Y se me Cue Empieza a nevar Y de repente Se monta una zapatilla Hemos tenido que buscarlo O sea En serio Hemos tenido que buscarlo Porque es que si no Hay que decir Que para llegar a este laguito Es como si toda la zona Esta fuera Como un prado laberíntico Y para encontrar el camino Hay que recorrerlo En forma Digamos En espiral Un poco De derecha A izquierda Y entonces ya si Puedes caminar libremente Porque se monta tal zapatilla Esta de De negrisca Que puedes llegar A las escaleras Esas que estábamos diciendo Oh dios mío Como llego aquí O sea Se han quedado Enterrado en nieve En los árboles O sea Fíjate La que ha caído de nieve Sí Vale Vale Aquí dentro Te pueden salir Por unos salvajes Vale Pero si es un Más repelente ¿Qué me estás contando? Dios mío Yo no sé Para qué tiro Los más repelentes Porque tal vez A ser niveles altos Les cuesta más No lo sé No lo sé Vale Pero Juraría que he usado El más repelente Vamos No sé Es que encima Me dice Que nada Que nada Es capaz Yo es que Quiero vivir Todo de verdad Pero que me estás contando Hombre Vamos a ver Vamos a ver El repelente Sigue haciendo Efecto Pues será En tu casa En el pueblo No sé En tu casa No no Es que esto Me parece de coña O sea Un más repelente Y lo ignoran Completamente Es en plan De bueno Ole mi po ¿Sabes? O sea Vale Aquí está adelante Vale Aquí está adelante Entonces Yo voy a coger Voy a curarme De acuerdo Ponedito Curarme No me compré Hiperpociones Y nada Pero Tal vez Debería hacerlo Terremoto Muy bien Estupendo Al final Voy a tener que usar Un más repelente Y tanto O sea Es que me parece Increíble Te lo juro Me parece increíble Esto que está pasando Pues voy a conseguir Este Piloswine O sea Vamos a ver Lo he dejado a punto De caramelo Ahora no me va a tocar Las narices O sea Venga Hacemos otro corte Cuando Aria haya capturado Este Pokémon Continuamos Bueno Pues se nos ha escapado Piloswine Le hemos enviado A freír espárragos A freír puerros Con el Farfetch Básicamente O sea Venga va Qubre Ya está Y ahora este es como Y recuerda que Estamos en la Master Ball Así que solamente Podemos depender De Ultra Balls Paciencia Y buena maña Y tiene nivel 75 Y el Piloswine De antes Me ha reventado A Pokémago De un par de leches O sea Yo voy a usar Mi lanzallamas Contra él Lo más fuerte Lo más fuerte Que tenga Y Me ha hecho esfuerzo Pero no afectaba No afectaba al mío No sé por qué Tampoco parece que afecte Al mío ¿No? Mundo gerido ¿En serio? Pulso dragón Adiós Adiós dragón Adiós dragón Normal Es que es muy eficaz Que es de hielo ¿Pero qué me estás contando? Que yo estoy utilizando Lanzallamas Contra él O sea Vamos a ver Es legendario Te saca casi 20 niveles Que pegas Que estoy usando Lanzallamas Es que ya no sé Qué más usar con él Venga va Puño fuego No sé si me lo voy a cargar Aparentemente esfuerzo No te hace daño La primera vez que lo usa Por algún motivo Pero Luego después Sí que lo vuelve a usar Y te hace daño De nuevo Entonces Encima lo he quemado Dios mío Lo he quemado Yo lo he dejado A puntito de caramelo Pues Aria Ultra Vals No no se va a quedar No se va a quedar No se va a quedar Brody Con lo que le quita Ahora mismo O sea Ultra Vals Tengo dos oportunidades No tengo más A la siguiente Se va a volver a quemar Y tengo otra oportunidad Otra oportunidad De tirarle Y no No han pasado tantos turnos Como para hacerle Como para echarle Una turno ball Prueba No han pasado tantos turnos Y se va Y se va a debilitar Por la quemazón Vale Derrotado De armatian Buah 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 Vamos allá Roberto ¿Tú le tirarías La turno ball? Es que no han pasado Suficientes turnos A ver Yo es que aún tengo Margen de seguridad Entonces Venga vamos Ni a mago Ni a mago O sea Como tú lo consigas No Maldita sea Se va a debilitar No No El que se va a debilitar Es tu poke También 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 Pero él también Él también Él también Él también Él también Pues nada chavales Hasta aquí Hasta aquí Mi oportunidad De conseguir A Kuren Por hoy A mí es que Me está rotando Todo el equipo No me estoy molestando En curarles Porque estoy ya En plan Es que no me atrevo A tocarle más Y tampoco es que tengamos Nada en plan Te duermo Te lo que sea Vale Entonces Yo propongo que Aria lo consigas Fuera de cámara A ver Yo he guardado Partida antes De enfrentarme A él Procedimiento estándar Antes de enfrentarse A cualquier A cualquier legendario Vale En realidad Kuren En teoría Si lo derrotas Por accidente Como me ha pasado a mí En teoría Puedes volver A enfrentarte a él Antes de Antes de O sea Cuando cambia la estación O sea Si yo ahora estoy en primavera Pues cuando sea verano Puedo volver aquí otra vez Y volver a hacer lo mismo Pero para que esto sea más rápido Yo si os parece Voy a hacer un corte En cuanto Brody Termine de hacer lo suyo O a Brody le maten También No lo sé Hago un corte Brody ¿Has guardado Partida Antes de enfrentarte a él? Turnovar en la clave Turnovar en la clave Pero Brody No llevaba suficientes turnos Eso es cuando ya llevas 20 turnos Que entonces tienes Muchas más posibilidades aumentadas Pero es que no Yo a mí Con la cosa de que se me haya quemado Que claro dices tú Joder Es que Kuren es buenísimo Porque es dragón hielo Es que por eso Quería conseguirlo Puedes quedar Corrientes de aire Tremendamente frías Pero al final Acaba congelado Su propio cuerpo Bueno Pues como Brody Lo ha conseguido Creo que Voy a llamarlo Mister Majora O Mercedes Mister Majora Mister Majora Me le mola No sé si va a acabar entero Pero bueno A ver Es que me hacéis sacar El lapicero Yo no A ver Es que como Brody Lo ha conseguido Si no lo hubiera conseguido Os diría Hacemos un corte Y volvemos a hacer la pelea Y tal Pero bueno Pues nada Me tendré que quedar sin él Ya está Lo conseguiré fuera de cámara Si es posible O no sé Dejadlo abajo En la caja de comentarios Si creéis que debería Hacer otra intentona En cámara Quiero decir Que lo vierais vosotros Opinad No intentona no O sea si quieres Luego haces un bonus track Al final del vídeo Tú solita Mientras yo esté haciendo la cena ¿Vale? Consiguiéndolo A mí me dejas en paz Que yo tengo hambre Así que nada Ahí está Mister Majora Puesto el nombre Ok Y objetivo conseguido O sea Y además Que las tenía Las tenía complicado Lo tenía complicado En fin chicos Esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así Puedes dejar un cantísimo Me gusta Suscribiros Comentáis esas cosas Que gratis Si pesa la vez Venga Segunda intentona Vamos allá Con todo Tal cual Tal cual voy ¿Qué haces? ¿Tú no ibas a hacer la cena? ¿Eh? Venga Vamos A ver O sea No hace falta Que estés tú aquí Hombre Me hace mucha gracia Que hagas El sellado este De cerca Porque a priori No parece que vaya A reunir Lo que vienen siendo Los mismos ataques Con mi Pokemago Que Ya Pero se lo tiene serie No sé Es como No sé si usarle Nitrocarga Porque me da miedo Volver a utilizar Las llamas Pero es que Nitrocarga Hace muy poco daño Pero ganas velocidad Y no le hago apenas daño A él Porque tiene mucha defensa física Pero ganas velocidad Él te ataca primero Si le ganas velocidad Te ganas Un posible toque más Ya Pero también me arriesgo Vale ¿Y si le haces un golpe calor? Teniendo en cuenta El tamaño que tiene Es probable Que no le haga tanto daño Fíjate Con pulso dragón Es que tiene toda la potencia Tiene ¿Por qué le he peinado De hacerme? Es que hace mucha pupa Brody Es que hace mucha pupa Vale Es posible Que ahora vayas a atacar Tu primero Porque ya llevas Dos Nitrocargas Yo debería luchar Y lanzallamas Pero me lo va a matar No 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 creo que te lo cargues No digo que Pero él Me va a hacer pulso dragón Y me lo va a matar Obviamente Es lo que te estaba diciendo Obviamente Pero mira Las deja ya Tocadísimo de la vida Y ahora simplemente Lanzarles ultra vals Si es que ya Usar otro Pokémon Y es aguantar Y lanzarle vals Pero No sé Es que tampoco Tengo Pokémon tan fuertes Como para estarle aguantando ¿Cómo iba yo? ¿Y lo he conseguido o no? Pues ya está Venga va Bueno No sé Pokéval Ultra vals Vale Dale ahí caña Caña amor Del bueno O sea Y se va a salir mogollón O sea Tú ganas Y mientras tanto Estar haciendo daño A mis Pokémon ¿Sabes? Claro Claro No lo dudes No lo dudes Que vas a ir a dos o tres turnos Como mucho por Pokémon No Ni los cures O sea Ultra vals Ya está Venga va Pero hombre ¿Cómo? No quiero que me maten a todo el equipo ¿Qué te crees? Que yo he sobrevivido con dos o tres Pokémon vivos Ya está ¿Sabes? O sea No más Vale A ver Ultra vals otra vez Sí Claro Vale Venga Ultra vals otra vez Venga va Por Dios A ver Vale Una Dos Tres Y ¡No! Maldito Vale Ahora Ah no No afecta a mordiscos Es que debe de tener como dos turnos Hasta que hace daño Con esfuerzo No sé exactamente Tengo que buscarlo A ver que hace exactamente esfuerzo ¿Otra ultra vals? Sí Hay que acumular turnos Antes de poder usar Obviamente Obviamente Venga va Vamos a ver Es que realmente le queda muy poquito Claro que le queda muy poquito O sea Esto es muy rando Pulso dragón Vale Hasta luego mordiscos Pero ha hecho turnos Lo siento mordiscos Lo siento Ha hecho turnos ¿Vale? Así que venga Ahora Mete a Kai Por ejemplo A Kai Sí Le va a soplar Y se lo va a cargar Bueno Lanza una turnoval Una turnoval Solo tengo dos Pues lánzale una Venga Bueno Venga Vamos a ver A ver Debo de llevar Como unos Diez turnos O así Una Dos Tres Y ¡Sí! Clave Efectivamente Bueno Pues entonces Se va a llevar El nombre de Adrikiu Que es el número Treinta De la lista ¿Vale? Y hemos conseguido Ya por fin Brody y yo A nuestro Kyurem Hay que decir Que esta es la primera Vez que lo intento Después de Haberlo conseguido Brody O sea que realmente Tampoco Me ha llevado Muchas muchas intentonas Pero el apoyo De Brody Ha sido clave La verdad O sea Así que muchas gracias Brody por venir De nada hombre Así que nada Chicos Nos vemos Mientras le pongo el mote Nos vamos despidiendo Ahora sí que sí Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chao Chao